Programa número 384, martes 26 de septiembre, de diciembre, ¿sabes por qué dije septiembre? Porque es mi cumpleaños, de 2017, y bueno, no voy a cumplir dos veces en un año, así que es 26 de diciembre. No quiere que se termine la edad. Y nuestro invitado de hoy, ¿cómo sabe de teatro, de arte, este hombre? Sabe interpretar, leer, actuar. Y contar. Y contar. Y cuando cambiamos opiniones después de ver una obra, me quedo admirada de las cosas que él vio que yo no vi. ¿Cómo es esto? Ahora charlaremos con él. Somos musiqueros porque así lo dicta el sol. Somos los suicidas buscadores de la mar. Somos los amantes trasnochados de la paz. Somos herederos de la duda y el temor. Somos alquimistas de la gran revolución. Somos mensajeros de la lucha y la verdad. Somos peregrinos de la amada libertad. Somos los adictos ciudadanos de papel. Somos la esperanza dibujada en la pared. Somos los actores de la cruda realidad. Somos partidarios de la humana dignidad. Somos disidentes de la puta corrupción. Somos compañeros de las madres del dolor. Somos mensajeros de la lucha y la verdad. Somos peregrinos de la amada libertad. Somos Angeles. Somos la liberación de las madres del dolor. Doctor Melo 2955 Lanus Oeste Turnos al 42251758 Hola, soy Guido Dalvo y acá estoy en una charla de café con recuerdos y proyectos con los amigos de mañana puede ser tarde que dijeron que me van a sorprender Ellos son Silvia, Tere, Rubén, Willy, Natalia, colaborando en la producción y Miriam en la coordinación de aire y nuestro operador tiene cartel especial El único, Leo Damele Consultores Tu asesor amigo Balances Declaraciones juradas Asesoramiento impositivo en general Damele Consultores Llámanos al 4240-0574 o comunicate con nosotros a través de www.dameleconsultores.com.ar Si queremos ayudar Radio Policía Un ladrillo hay que llevar Una flor, un corazón Una porción de sol Y estas ganas de vivir La colina hay que subir Nada es sencillo aquí Y ante todo está el dragón Con su fuego intentará Parar la construcción Pero habrá una solución Muy buenas noches Soy Rubén Damore Te doy la bienvenida Mañana puede ser tarde En el último martes del año Que también es nuestro último martes de este año Porque en enero nos vamos a... De vacaciones Qué suerte Sol, playa, sierra, montaña, lago o ciudad Oficina No te podés quedar Terrassa Beach En fin Volvemos otra vez con otro gran artista como Vido Dalvo Que a quien vamos a presentar formalmente Le agradecemos a todos los amigos que nos escucharon durante el año Que nos soportaron A veces nos soportan En diferido A quienes nos miran por Youtube Que sabemos que son muchos Y en distintos lugares del mundo Que nos escriben por Facebook Que nos escriben por Facebook Los que... Nosotros recibimos invitaciones de ellos De mucha gente del teatro alternativo Del teatro comercial Que nosotros seguimos Y que a su vez tenemos respuesta de ellos Gracias porque De ellos nos nutrimos como de Guido Y ellos a su vez tienen la posibilidad De poder sanjear algún Algún agurito Alguna publicidad o algo Para que se promocione su trabajo Y el trabajo crezca Porque necesitamos trabajar Para sentirnos dignos Bueno Nos abrió el telón Rally Barrio Nuevo Con Somos Nosotros Un tema muy lindo Dedicado a los artistas Y ahora estábamos escuchando de fondo A Víctor Heredia Con El Misterioso Dragón Un tema muy utilizado Para las tareas de solidaridad Buenas noches Hola Rubén ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, re contenta Porque bueno Acá nuestro invitado Amigo de teatro Que me encanta charlar con él Después de ver una obra Que nos encontramos ahí En el hall del teatro Y a veces me sorprende Con cosas que él vio Y yo no vi Dije ¿Cómo no lo vi? A parte trajimos Trajimos el artista Indicado Porque es como el cierre Del tipo que vimos En varios lugares Exactamente Y aparte siempre Perdón Buenas noches ¿Cómo te vas? Siempre nos da O por lo menos Las veces que he dejado Algún dato Que nosotros no conocemos Exacto Del director Del autor Y nos ubica mejor En lo que estamos viendo Exacto ¿Qué les habré dicho? Yo ni me acuerdo Nosotros escuchamos Nosotros es como que nos dicen Claro, esto, lo otro Sí, sí Bueno Y nosotros en enero del 2018 Vamos a estar vivos Aunque no parezcamos Aunque no parezcamos Y aunque no aparezcamos Pero en Facebook Van a aparecer cosas nuestras Como la máxima del día Algún tema musical En Instagram En Twitter Y si nos quieren buscar en Facebook ¿Cómo nos tienen que encontrar? Mañana puede ser tarde En Instagram ¿Cómo nos encuentran? MPST Radio En la del pajarito en Twitter Arroba MPST Radio Y si nos quieren mandar un mail A mañana puede ser tarde Arroba gmail.com Donde la ña no existe Como ya lo dijimos varias veces Y que Mariana Walsh Resaltó Pero acá es M-A-N-I Latina Añana Mañana Puede ser tarde Arroba gmail.com Y vamos a darnos el gusto De recordar a la gente Quienes vinieron Durante el año 2017 A visitarnos Y que nosotros Nos sentimos muy orgullosos Por ejemplo Arrancamos el año Con Víctor Laplaz Y Beatriz Spelsini Siguieron Claudio Risi Silvia Cutica Padres y abuelos De niños con autismo Guillermo Fernández Damián de Santo Y Juan Rodó Peto Menagem Y Torre Blanca Alejandro Vanelli Luis Longhi Rita Terranova Horacio Peña Luis Machín María José Gaben Norberto Gonzalo Telma Viral Francisco Pesqueira Irene Almus Marcela Ferradaz Hugo Arana Esteban Meloni Diego Pérez María Rosa Fugasot Karina K Y Cintia Manzi Paula Resnik Julieta Puleo Julia Azar Y Victoria Casaurán Rodolfo Rani Jorge Gómez Y Gabriel Virtuoso Matías Santoyani Cristian Majolo María Oneto Virginia Ino Chenti Gabriel Robito Y Débora Fidelef Cecilia Roseto Aldo Pastur Héctor Fernández Rubio Daniel Kosnieka Y Agustín García Jorge Delía Emilio Bardi María Farías Gómez Y Guido Dalba Para todos ellos Un aplauso Y muchas gracias Gracias por el tiempo Vamos directo A la presentación formal De Guido Dalba Me asustan Hoy nos visita un artista Que transitó diferentes escenarios y medios Se lo reconoció vocalmente En la película Ratatouille O en Heidi Trabajó en casi todas las tiras Más conocidas de la tele En teatro En decenas de obras Y en cine también Dicen Quienes lo conocen Que es un artista Muy querido Y muy respetado Entre sus pares Le damos la bienvenida Al señor Guido Dalbo A Mañana Puede Ser Tarde En el último programa Bravo Bravo Gracias Y te aligas Y vas a aligar el brindis Claro 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 Guido Guido Que nació un 10 de diciembre Desde el año No tengo problema No lo tengo No lo tengo No nos interesa No nos interesa Como parte de la semblanza Que corresponde a Guido Decimos que pasó un 10 de diciembre Y decimos que el 10 de diciembre Es el Día del Trabajador Social Que fue dado por parte De la Federación Argentina De la Asociación Profesionales De Servicios Social En el año 2012 También es el Día Internacional Del Derecho de los Animales Ajá Y de los Derechos Humanos Y la ONU Aprueba en París La Declaración Universal De los Derechos Humanos Claro En Estocolmo Y en Oslo Y se llevó a cabo La primera entrega oficial De los premios Nobel En el 1901 Ah, eso no sabía Mira 70 años después El poeta chileno Pablo Neruda Recibe el premio Nobel De Literatura Un 10 de diciembre En el 77 La dictadura cívico-militar Secuestra a Buenos Aires A Susana Villaflor Una de las fundadoras De Madres de Plaza de Mayo Y esa tarde Villaflor Había publicado En los periódicos La lista de varios jóvenes Desaparecidos El 20 de diciembre 10 días después De tortura Fue dejada caer viva Desde un avión Al Río La Plata Y por suerte Por fin Un 10 de diciembre Raúl Alfonsín Asume como presidente De la República Argentina Recuperando las instituciones Democráticas del país Situación que todavía Me emociona A mí también Fuimos parte De los 100.000 Que fuimos a la avenida 9 de julio El 10 de diciembre Nacen por ejemplo Eduardo Tato Pavlovsky Que fue médico Actor, director Y dramaturgo argentino Y psicólogo Y psicólogo También nace Luisina Brando E Iñaki Ursle Saga Mira Para todos Con todos estos panoramas Decimos Bueno Más o menos así Es la personalidad de Guido Y tiene un poco de todo Puede ser Compromiso Montones de cosas Que te pintan Bailarín Claro La actuación Bueno Soy un actor Que canta y baila Es un actor Que canta y baila Y etcétera Y etcétera Cantantes son Pero Para el musical Se necesita un actor Que canta y baila Y sí Y hablando de musicales Uno de los primeros musicales Fue Amor sin barrera Yo antes Que no lo No existe Yo tuve mucha suerte Yo empecé Tenía 23 24 años Y trabajaba en una oficina Para pagarme los cursos Decidí dejar la oficina De los 10 días Estaba arriba Teatro Ópera Oh wow Haciendo de Pero haciendo de montón En Luisa Fernanda Que vino Torrova A dirigirlo Y buscaron Algunos de teatro Porque en esa época Los coros Caminaban Y cuando el director Se quedaban parados Cantando Y después caminaban Entonces me tiraron Estudiantes de teatro Que pudieran más o menos Cantar Para hacer escenas Y a partir de ahí Me enganché con Amor sin barrera Pero lo primero Y después de eso Bailé en Viuda Alegre En el Teatro Astral Con el Sodre de Montevideo Mirá Mientras estaba ensayando Amor sin barrera Mirá ¿Cómo antes de ir a Amor sin barrera ¿Cómo llegas a estudiar? ¿Cómo nace la vocación? Porque yo Yo estudiaba Actuación Que siempre me gustó Y fui a ver Corus Line Y el hombre de la mancha Mientras estudiaba Y yo dije Yo eso lo quiero hacer Pero para hacer eso Tenía que meterme A estudiar danza Zapateo Tap Ahora zapateo americano En su momento Y trabajar La voz la trabajaba igual Pero voz cantada Y empecé a tomar clases Tomé dos años De clase De clásico Aunque ya era Matungo viejo Para eso Pero conseguí la base Para poder pasar audiciones Y después los ensayos Y más con los yanquis ¿Y tenías Tenías referentes musicales En la familia ¿Musicales o de actuación? ¿En la familia? No Yo me enteré Ya de grande Después que murió papá Que buscando en sus cosas Me encontré primero Un teatro para armar Que le había traído Su abuela de España Con las sombras Las bambalinas Todo Y los Con las Todo Y se deslizaba Los músicos Y después también me enteré Yo sabía que papá Había estudiado violín De chico Pero no sabía Que quería ser violinista Y que mi abuelo No lo había dejado Y era hermano pianista Y tampoco lo dejó Los hizo seguir Se hizo económica Sí, sí, sí O sea que a mí una beta Que yo desconocía La sentí con mi viejo Cuando El primer Cuando hice amor sin barrera Que era el primer laburo importante Y ha hecho poquitas cosas Y que me lo dieron Porque así era La forma que trabajan Los yankees Por personaje Me dieron un cartel Destacadito En la puerta Y mi viejo Una vez me dice Nunca le encantaba Venía a verme En el teatro Y todo Pero una vez me dice Pero fui a ver A no sé quién Y me dijo Por su laburo Me dijo Usted tiene algo que ver Con Guido Dalbo Que estaba En el teatro del diar Con el apellido Y él dijo Sí, sí, sí A mi hijo Vino a casa Y dijo ¿Te das cuenta ahora? En vez de ser vos El hijo Soy el padre Es su forma de decirme Claro Es un reconocimiento Era muy para adentro Es su forma de decirme Reconocimiento Tenés raíces italianas ¿Verdad? Sí, sí Y la nacionalidad La pediste Sí, sí La pedí Y hablando de esto De los yankees Que vinieron a dirigirte Vos tenías una pregunta Muy linda Para hacerle Sí, pero antes Vos nombraste El zapateo americano Con María Muchastegui No, estudié con María Muchastegui Pero aparte Después de Amor sin barreras A cinco, seis Seis del elenco Nos eligió un productor Para hacer un musical infantil Que se llamaba Sueños de estrellas Que lo escribía José Esbarra Sí Y que lo dirigió Habeguer Y María Muchastegui Hizo la coreografía En el alviar Y en el astral La hicimos Y en el De las promisias Al año siguiente Y ahí Tomé clases con ella Pero antes había un Un profesor de tap Que se llamaba Palacios Que después se fue a Estados Unidos Y se quedó en Miami Que había estudiado con él también ¿Hiciste canto con Rodolfo Bass? Sí, eso fue ya Cuando estaba trabajando Para ponerme un poco a tiro Porque antes hice trabajo vocal En el estudio de Susana Neidich Ah, mirá En mucho tiempo Y técnicas de respiración Técnicas de respiración Y emisión vocal Un cursito con Mariquena Con Mariquena ¿Le decías descalzar? Y las demás Estás dando cursos Vos, ¿no? Como docente No, doy Sí, di clases Pero Ahora lo que doy Son seminarios Me encantó el nombre El seminario Sí Seminario para Alumnos avanzados O para actores La emoción A partir de la respiración A partir de la respiración Qué buen título es Porque es Una investigación Que hicimos con un grupo Años atrás Y a partir de una Una de las profesoras Que tuve María Esther Fernández Que ella Que ella Nos Nos marcaba El tema de La respiración Y empezamos a entender Y empezamos a investigar Y tuvimos un año Investigando Y llegamos a descubrir Porque yo Pasé por varias técnicas Y que hice Obviamente La técnica del actor Estudio Con la memoria emotiva Ah, sí Yo siempre tuve Encontrar la memoria emotiva Desde chiquito Desde que empecé a estudiar O sea, aclaremos Que es la memoria emotiva La memoria emotiva Es cuando tenés que En una obra Tenés que lograr Una emoción La técnica esa Te dice Que podés Recurrir a recuerdos Tuyos Que te hicieron llorar Que a mí me parece Un mazoqueo absurdo Sí Porque aparte No, pero aparte Es imposible Que lo manejes Como para llorar Es el texto Que tenés que llorar Es como Entonces con la respiración Descubrimos Que cada emoción Básica Sí Tiene una forma De respirar el cuerpo Cuando uno está angustiado Respira acá arriba Es verdad Se ahoga Sí Cuando uno está enojado Respira acá abajo Sí Porque es ira Viene de 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 Y a partir de ahí Investigando sobre todo Las formas de respirar Es como Era como un instrumento Que de acuerdo A lo que querías lograr Y podías En práctica Manejar Que lo uso yo El día de hoy Lo podías manejar Decir Bueno Tres textos antes Empiezo a trabajar La respiración Y cuando llegue Ese texto Voy a poder Ay Qué bárbaro Y es fantástico En realidad son técnicas De yoga Es que tiene mucho que ver Sí Bueno todo lo que tiene Con la respiración Tiene una base Claro Pero resultó muy bien Y lo di cuando fui a festivales Con monogamia Fuera Lo tiene Ecuador Y la verdad que da un resultado Y di el año pasado Lo di en actores En actores Claro Pero ya clases de principiantes No di hace años Pero Te dedicás más al seminario Prefiero Porque te abocás a un tema Claro Y algo que me parece útil Claro Está perfecto Es algo que descubrimos Y que me parece bueno Bueno transmitirlo Porque aparte Cambia de serio Es muy loco Bueno En Guayaquil En el festival de Guayaquil Sí El espectáculo Del director Que organizaba el festival Nosotros abríamos El festival Sí Ellos iban últimos Y les di el seminario A todo su elenco Cuando hicieron la función Vino el director A decir Sobre todo Había una chica Para los seminarios Según la formación que tienen Lo aprovechan más o menos De la sensibilidad Pero había una chica Una chica mulata preciosa Que hacía un papel Chiquito Pero era muy dramático Que yo veía Cuando estaba dando el curso Que me entendía todo Dije Es un balazo Acá sembraste Cuando hizo la función Era impresionante Lo que hacía Y el director Y el director Me dijo ¿Qué hiciste? Es bárbaro Me dice Pero cambiaron todo Pero todos usaban La respiración Y van Porque aparte Aunque no te llegue del todo El espectador Si te ve a tu cuerpo Que está respirando angustiado Te ve angustiado Te creemos Claro Sirve mucho para el doblaje también No El doblaje es otra Es otra cosa Es otra técnica Sí, sí Otra técnica No, ¿sabés qué pensé? Porque uno se tiene que doblar El tema de Que se yo Estar corriendo Ah, bueno Eso sí Pero eso es actuar La respiración Antes Cuando yo empecé A hacer doblajes Se hacía Con la imagen Y en síncrono No había obra Y éramos cinco Con un micrófono Y el libro Y la Que también De ahí tengo una anécdota Muy diversa Contala ya Contala ya Ahora Eso nos genera Mucha curiosidad Porque ¿A vos te dan antes El libro? No, en el momento Cuando llegabas ¿Cómo se lee? Se lee Porque no tenés que O sea En general Los textos En las películas Son cortos ¿Pero cómo le das La expresión? ¿Ves el dibujito? Algunos Siempre ¿Ves el dibujito? Camila, nosotros Cuando vino El libro Dibujito Porque doblé Muchos dibujos O beso al actor Pero qué difícil Cuando vino El negro fontón Me explicó Lo de Metegol Que él hacía Una de las voces Y me dice Nos sentaron a todos Como en una tribuna Y teníamos Un micrófono cada uno Y sobre lo que veíamos Había que ejecutar Esa voz Del texto que nos dieron Claro Uno al lado del otro Pero por ejemplo Vino Pelusa Suero Y Pelusa nos decía Hace poco me llamaron Para hacer una propaganda Que inclusive la publicidad Salió hace muy poco De una marca de autos Para hacer un perro Entonces la persona Que me preguntaría El perro ¿Cómo es? Y se me rió Y me dice Pero no Pero vos me tenés que decir Cómo es el perro Porque hay perros Que ladran de una manera Y perros que ladran de otra Hay perros agudos Perros graves Un perro Entonces buscate otro Le dijo Porque vos me tenés que dar una pauta Yo no voy a hacer un perro Que ladre Es un perro que ladre Y bueno Salía la publicidad La verdad que es una porquería La publicidad Lo que pasa es que Sobre todo En la publicidad radial O el audio De una publicidad comercial Es bastante complejo Cuando vas a hacer Porque está El operador Que es el que Hace la producción Que cobra Está el cliente Y tienen que hacer Un acting frente al cliente Para justificar Lo que cobran Entonces de pronto Vos la lees Y decís ¿Qué es? Ah bueno Fran se la tirás Bueno Ahora vamos a probar Y te prueban 25 Y sabés que están haciendo El acting para el cliente Y terminás haciéndole lo mismo Que en la primera Y te dicen ¡Esa! Seguro Entonces pasa esas cosas Y vos hiciste Doblaje de Heidi Y ahí se A Bruno Gans Claro Y en Ratatouille Ratatouille en la versión Ratatouille no lo dice en neutro Lo dice para la versión argentina Y se ajota Mirando eso Sí al cocinero Al alemán Con acento alemán Hablando de otro alemán También hay un personaje Muy fuerte Que hiciste Varios Varios nazis Varios nazis Los enfermos Pero los enfermos Después dice Herklemen Que era el secuestro de Eichmann Sí Después dice En la película Cuando Esa es de un cura polaco Ah en Sí en Oh Ahora no me va a salir Empezamos como antes de empezar el programa Sí Hoy no tomamos la meditación Colbe La vida de Colbe Sí eso dice Pero es que leyendo un poco A ver que En Ratatouille Porque me encanta esa película Creo que la vi 30 veces Con hijos en casa Adolescentes Viste lo ves más Y tuviste como compañeros A Mechus Tiberea Por ejemplo Que hizo del protagonista Y la protagonista femenina Con Carla Petersen No pero el protagonista Lo hizo Marcelo Cerré Creo Ah perdón No el ratoncito El ratoncito Claro no El chico El chico Claro Y el personaje del crítico Lo hizo Roberto Carnal Que es una maravilla Lo que hizo con ese personaje Sí Una maravilla Y bueno Y en Los cocineros y ayudantes Bueno estuviste vos Carlos Caspar Que es vos amigo nuestro Carla Petersen Hacía La chica La chica Gustavo Gustavo Bonfini Gustavo sí Que estuvo hace poco por acá Una película hermosa Que ganó un Oscar Sí A la mejor producción animada Igual ahí Lo haces individual El doblaje No te encontrás con nadie Ah lo haces vos solo Ahora en general Se hace individual Ya no se hace más en grupo Ah mirá Y decías que tenías Una anécdota De este tema Ah la primera vez Que fui a doblar Yo hice el curso de doblajista Se doblaba otra vez Ya en Alex En el Bajo Belgrano Era todo ahí Y me llaman Para ir a doblar Una película Que en ese momento Había muchas películas Verretas Que se daban por un canal Que se doblaban ahí Voy Entro Y era una pantalla Grande Y veo A cuatro mujeres Grandes Tejiendo Mirando la pantalla En la pantalla Se ve Era una película Recuerda que era una especie De invasión marciana Que preñaban A todas las jóvenes De una De un pueblo Entonces estaban En una gruta Una Una pileta enorme De una leche blanca Y todas las chicas Del pueblo Semidesnudas Ahí En la estasis Y yo veía Esa imagen Y estas cuatro mujeres Una mujer Haciendo Ah 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 Maravilloso Yo me quedé Parado A tal Capaz que los armaron Por experiencia No Los doblajistas De esa época Cuando yo empecé Que veían Doblajistas Como Natario Oxman Y Doblajistas Fantásticos Te hacían cualquier cosa Rubí Y era fantástico Con lo que te hacían Que es lo que te piden No voy a dejar de pensar En ese No no Pero Pero yo era Mi primer doblaje Encima Y contame con esa Cero motivación No a mi me encantó Yo dije si Tendría ser una pregunta Sobre el tema Pero llegó un mensaje Besos y abrazos Para todos De Pato Azor Y felices vacaciones Ay Muchas gracias Pato Besos grandes Pato Gracias Pato Por escribir Trabajaste con Pedro Cuartucci Si Llegaste a trabajar Con Pedro Cuartucci Un placer Un icono No pero aparte Era maravilloso Había en Amor y Marreras Veinte minutos Que yo no traba escenas Él tenía Hacía toque El dueño del bar Que tenía pocas escenas Porque ya estaba grande Era maravilloso Entonces esos veinte minutos Que tenía Me iba el camarín De la que me contara anécdotas Me contó cada una Que acá no vamos a decir Tenía una fama No 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 Y las cosas que me contaban No no Yo moría Moría Fue boxeador Entre tantos Entre otras cosas Porque Bueno Siguiendo con el teatro Y directores americanos Estuviste en la mujer del año La jaula de las locas Y Amor sin barreras También fue con reposito Claro Claro Bueno Amor sin barreras Y la mujer del año Fue la misma reposito Y Doña Flor Y sus dos maridos Pero ahí era nacional Era nacional Era coche Paola Antonio Este Yo tengo una pregunta Bueno Él es un tipo humilde Y de perfil bajo Pero yo voy a decir Donde trabajó él Porque la gente Por ahí no te ubica Entonces dice Que el señor Trabajó En poliladro Mujeres asesinas Amas de casa desesperada Gasoleros Campeones Carola Cassini Primicias Chiquititas Rebelde Güey Rincón de luz Alma pirata Culpable de este amor Se dice amor Caín y Abel Resistiré Disputas La Lola Provócame La Mujer de Presidente Botineras Simuladores Hermanos y Detectives Señores Papis Y hasta hace poco En Golpe al Corazón A ver si lo ubican Ahí no de algo Si era más fácil No, lo que pasa es que hay cosas Son muchos años Y hay cosas que a veces Yo cobro en Sagá Y los derechos Y Leo Digo esto que era Yo vine a buscar los papelitos Claro Al principio hacías dos capítulos En una novela Y ahora Uno se da cuenta después Mirando para atrás Es un 33 años Y seguimos con el teatro Los indios estaban cabreros Con Rubén Pérez Como director En el Cervantes Y grandes amigos ahí Francisco Pesqueira Bueno, ahí lo conocí Claro A Carina también la conocí Otra genia Sí, bueno Después estuviste también dirigido Con nuestro amigo Norberto Gonzalo En Gorostiza por dos Por dos En la máscara Que estuvo por acá también Voy salteando No son dos Lo que tú haces Y acá últimamente Estuviste haciendo Pony Jacinta en el umbral Y bueno Ya no hay más tranvías En el desierto Exactamente Cosas maravillosas Hiciste Jacinta Y ya no hay más tranvías Casi los hiciste En forma paralelada Las dos hiciste en forma paralelada Porque hubo dos temporadas De Jacinta Una la hice con Pony Y la otra la hice con Ya no hay tranvías ¿Te llevas los personajes a tu casa? No ¿Es como el negocio Cerrás el negocio Y se acabó hasta el otro día? Sí Si no sería un psicótico Sí Más cuando haces dos obras O más papeles al mismo tiempo Que por ahí son Y su alfibre Sí Sí Pero ahí era Era en un código De un andaluz De Antonio Álamo La obra Era un código Tipo Ese Hitler Era maravilloso Era un absurdo Total Era un monólogo De 25 minutos En los enfermos En los enfermos Y después hice la sonrisa Del ganador Que hacía de otro Gerarca nazi En una Que era Eso es de un catalán La obra que yo lo conocí allá Y me mandó las obras Y que Iris Pedrazoli Le encantó Y la quiso dirigir Que era Con noticias verdaderas El tipo había asociado Que había salido en el diario Que había un geriátrico Que la hija de Himmler Tenía en Alemania Con ex-gerarcas nazis Metidos ahí Que no habían caído Salió una historia De un tipo Que estuvo en Estados Unidos Antes que lo tenían Condenado a muestre Tuvieron 20 años Hasta que lo iban a matar Porque pelaban Y el tipo en ese tiempo Hizo dos carreras Universitadas Era otra persona Cuando lo mataron Y lo otro Era como una historia Ficticia Entonces Unió eso Y era una obra Que eran tres espacios Uno era el geriátrico Con la hija de Himmler Otro era La historia Que cuenta el viejo Que es que se había enamorado De una judía Era una compañera De facultad Y después apareció En el campo de concentración Donde estaba él Y la salvó Porque evidentemente Tenía un hijo de él Y él no lo sabía Y la unieron A esta historia Como que esa hija Era hija del hijo De una chica Porque había matado Al padre A los 15 años Porque le regaló Para los 15 años Un arma Evidentemente Era un sádico Eso no se contaba Pero como que Esa era la nieta De él Y se iban interpolando Las tres historias Era maravillosa La obra Era puesta de él Y fue buenísima Sí Que también hiciste El pony con ella Yo quería hablar Un poquito de Jacinta En el umbral Que es una cosa Muy interesante Bueno De Aristides Vargas Que fue como Una conjunción De varias obras Claro Vino él Pero lo más importante Fue que Fue una interrelación Entre el Celsit Y Mala Yerba Que es como Un movimiento El movimiento Más importante Prestigioso De Latinoamérica Que está en Ecuador Que está en México Sí Nosotros fuimos Con Monogamia Y aparece Una producción De Iberescena Venía con un subsidio De Iberescena Ah Mirá vos Mirá vos Y fue Paralelo A Ya no hay más Trambigas En la segunda temporada En la segunda temporada En esa obra Yo había querido Ir a ver Jacinta Ale García Me invitó Diez mil veces Pero a mí me hace falta Un fin de semana De cuatro días Para poder Ir a todo Bueno pero En Ya no hay más Trambigas Me encantó La apuesta Que hizo Pato Azor Que recién nos saludó Fue como ver A esos tres personajes Cuarenta años después Y ayornados En la problemática Actual Con una mezcla Así de multimedia Y La obra Plantea eso Y Pato Tuvo la brillante idea De imaginarlo todo Como La obra hablaba De Oz Del delincuente Que en realidad No Hablaba de un delincuente Que se llamaba Oz Ah Tata Tata Y él Como Miren la música Claro Como estaba la referencia La gente Se acuerda más De la película Claro De un trambio Lleno de ese Entonces Se le ocurrió Esa toda una Una cuestión Cinematográfica Y el Y poner esa voz Afuera Que teóricamente Era escondida Que no se la veía Era Blanche Blanca La que corregía Pero quiso Darle otro Carice Con este control Externo Que tenemos Sí Sí Que hay Hay algo Hay algo Más allá de eso Claro Como un gran hermano Sí Exacto Y la verdad que fue Fue buenísima la idea De puesta Y el comienzo Llevo ahora La vi filmada Porque uno no tiene noción De cómo se ve el procedero Que la gente La vi filmada Y de cómo entraban Los personajes de escena Entre el humo La música de Empezaba con la música De Disneylandia Y se transformaba En una marcha militar Yankee Fue un La verdad que es un Trabajo de puesta Muy bueno Bordadito Bordadito Y varios temas así Para investigar Y seguir pensando Y que después Estábamos en la polémica De los medicamentos Sí, claro Los alienígenas Que nos convierten En el consumo diario Las coberturas sociales Que se quitan Muchos temas El tema del machismo Abre mucho La violencia La violencia Porque todos recordamos Que ahí Bueno Para pensar el personaje Dije Si era tan Violento Brando Porque en realidad El personaje Se hizo simpático Porque lo hizo Brando Que era muy lindo Y le metió Una cosa de Aniñada Que lo justificaba Una cosa infantil Pero yo dije ¿Cómo sería 40 años? Bueno Los que son tan violentos Con la mujer En realidad Son unos pollerudos Que no podrían vivir Sin ella Y le tienen que hacer creer Que es ella La que no puede vivir Sin ella Entonces 40 años Después era un pollerudo Tal cual Y hay algo Que Guido dijo Hace un tiempo Que refleja todo O sea Impacta en todo Lo que él acaba de decir Que dice El teatro debe reflejar Lo que le preocupa A la gente De una manera amable Divertida Si se quiere Pero profunda Y viva Y es verdad Es todo lo que acabamos de decir Así lo sentís al teatro Es porque Si vos querés hacer Una Yo respeto Y me gusta Hacer todo tipo de teatro Así sea un teatro De divertimento La gente tiene derecho Exactamente A desenchufarse Desenchufarse Claro El tema es hacerlo Con respeto Y con calidad Claro Pero si querés decir Algo doloroso La mejor manera De decirlo Es Como una comedia dramática Claro Porque si no La gente se cierra Porque ya bastante dura Está la vida Claro Si no quieres sumar No, claro Se cierra Si te pones algo Muy violento Está bien Respeto al teatro Hay obras que hablan De la violencia Eclícitamente Y bueno Claro Pero Pero creo que Para que llegue Una idea Necesitamos aflojarnos Y sorprenderlos después Claro Sorprenderlos con Con el Ponerle un toquecito Claro Como una floja Y después sigo Una respiración Un poquito más liviana O darle el palazo Al final Al final Que ya salen Y se vayan pensando Pero que no esté tenso Todo el tiempo Que está en el teatro No, porque si es soportable Para el espectador También A mí me ha pasado A mí me ha pasado con un parque Y yo dije Bueno A ver cuánto falta Porque yo no lo soportaba Claro Claro Lo que pasa es que hay obras Bueno Un tipo de esta parque Que se pone como de moda Temática Formas de teatro Yo cuando vi Mujeres que sueñan caballo Que habla explícitamente De la violencia En la familia Yo primero Estaba viendo Y no Viste Hasta que entré en el código Y me pareció maravilloso Porque la violencia Estaba en que trabajaban 6, 7 actores En un espacio diminuto Estaban siempre a punto De golpearse Y nunca se golpeaban Que terminé De la tensión Terminé Y que es maravilloso Era violento Lo que veía Pero si pude entender El código Ya me metí en el juego Y pasó por otro lado Pero a veces se busca En el teatro Se busca el efecto Y una cosa Es el efecto de comedia Que simplemente Tener ritmo Y saber Rematar Y otra cosa Es buscar el efecto Para angustiar O un golpe muy bajo Claro No es necesario Yo lo pienso humildemente No descalifico nada Porque me parece No, no Obviamente Y aparte depende De lo que querés comunicar Y a veces es necesario Por ahí Sí, además Hay tragedias Que las tengo De esa manera Claro No lo podés hacer 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 ¿En qué estás ahora? ¿O qué proyectos hay? ¿Hay algo que puedas contarnos? No sé que se pueda decir Sí Estoy ensayando un musical ¡Qué lindo! De Patricia Volví al musical Bueno, pero con menos baile Pero ya Me parece un musical de cámara Chiquitito Muy lindo Que lo escribió Patricia Suárez Que se llamaba Porque tiene que cambiar el nombre Porque había otro obra Se llamaba solamente una vez Pero ahora tiene que cambiar Y es una pareja de 60 años Que él, clarinetista de una orquesta Ella, directora vocal Y todo Que fueron marido y mujer Hace 10 años están separados 7 que no se ven Y se encuentran Porque su hija Les va a dar el primer nieto Se encuentran en la clínica Y que tienen un juego De comunicarse Con las canciones De Agustín Lara ¡Ah, mira vos! ¡Qué lindo! Que siempre, siempre se cuenta Sí Aparte, bueno El músico Sergio Está componiendo Un tema central Para el musical Para acabar Un músico en escena ¡Uy, qué lindo! Y es una comedia romántica Preciosa ¡Qué lindo! Y están Vamos a estar ahí Pero Están en los inicios Estamos en los inicios O sea que para mediados De los años que viene No, más Abril ¡Qué lindo! El tema es que Bueno, lo vemos Fuera de aire Cierpiste, perdiste No, eso desde ya ¿Cómo no van a venir? No, el tema es que Dos de los teatros Que teníamos Medio apalabrado Cerraron Que era el Teatro del Abasto Y estábamos intentando Con el Kafka Claro El Teatro del Abasto Lo teníamos Sí Pero cerramos Cerramos Claro Necesitamos un espacio así Ajá Que el público esté para arriba Para que lo vea bien Sí, aparte acá Están pergeniando Una escenografía Que es muy linda Muy práctica El método de Iros También es bien En el final Sí, el método de Iros Y el tinglado también Sí, el tinglado Pero bueno Sigue cerrando teatro No pasa que estamos Es que no se puede sostener No, claro Se fueron los costos Muy altos Y el retorno Es muy poco Y muchos que son Alquilados Claro Y los dueños Deciden venderlo Para que haga un edificio Eso Lamentablemente Y sí, el metro cuadrado En Buenos Aires Es sacanísimo Así que volvemos A la comedia musical Y vos sabés bailar tango Te queremos llevar A bailar tango Dejabú Te queremos llevar A bailar tango Lo queremos Le invitar a la milonga Claro Sé lo básico Sé lo básico Para el laburo Ajá Está bien Tuve que bailar tango En un corto que filmé Pero era Lo básico No te puedo hacer Un show de tango Y vos tenías una anécdota Con el tango Bueno, es parecida A la del doblaje A ver Bien La primera vez que quise Ir a estudiar tango Iba ahí En un salón Que se llama Salón de la Argentina De Scalabrini Ortiz Frente a la comisaría No me acuerdo Sí Que Parecía entrar En Túnel del Tiempo En Túnel del Tiempo Claro Yo entraba Era muchos actores Actrices Con una pareja Que era muy conocida No me acuerdo el nombre Que él era bajito Así Y ella era así Pero era fantástico Él era Impresivo Porque te agarra el hombre Para enseñar Tango de salón Digamos Sí, pero con un poquito Sí, no Pero con las figuras Que se usan En el tango de salón Los que los bailan bien Sí, sí, sí Bueno Yo iba a la clase De golpe La primera clase Termina la clase Y yo miro así Y había todos mesitos Alrededor Y veo No se usaban las plataformas En ese momento Se habían usado Veo unos zapatos plateados Con una plataforma así Un taco así Levanto la vista Y veo Un vestido cortito Blanco Como De encaje Sí Y sigo subiendo Y veo una señora Que venía a la milonga Que hay después Ah, mira Entonces nos dice El profesor Un día ¿Por qué no se quedaron A la milonga? Y uno No No, pero quédense Quédense Bueno, quedamos A la milonga Para ver Yo miraba Porque era toda gente Que bailaba tango Y se me acerca un tipo Porque me había ubicado Como actor Y me decía ¿Vos sos actor? No, sí Si querés bailar tango Tengo tenés que irte a Barracas Hay un club Es piso de tierra Pero ahí se va Ahí aprende tango Tango A mí la voz Y decía Yo me veía Haciendo Barracas Y me dice La mujer de él Va a la pareja De una mujer enorme 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 Entonces me dice Anda a sacar a mi mujer No Le digo Si yo sé La salida Anda a sacarla Que a ella le gusta bailar Con los que están aprendiendo Bueno Le dije yo Me acerco Que ella estaba Vestida de blanco Era una heladera Entonces Me acerco Y le digo Disculpame Me dijo tu marido Que te saca a bailar Te dijo que era mi marido Me dice Y se para con el pucho Y se va en medio de la pista Y se queda esperando Yo fui La agarré Hasta donde pudiste Flotaba No la sentías Era impresionante No la sentías Cuando la llevaba No me digas que le hiciste la sentadita No, no, no No había llegado ahí No, no, pero me impresionó eso El marido sabía Jaro No, a ella le gusta Qué bueno Cosa que no nos pasaría No, nosotros Dos anclas No sería una heladera Pero nos llevarían a él Ustedes Eso es lo que pasa Seguramente Bueno Sí, no, pregunta No, no, no Lo que yo te quería preguntar De todas esas novelas Que vas, que venís ¿Cómo te arreglas con la tele? ¿Te sentís cómodo? A mí me gusta todo Yo lo que siempre dije Yo quiero poder hacer Todo lo que un actor puede hacer Por eso No, y aparte Y me formé para eso Sí, participás en cortos Que eso es muy importante Para los estudiantes De audiovisión No, pero no solo para estudiantes Hay muchos cortos Que te contratan Para hacer el corto Para mandarlo a festivales Sí, sí, sí Para, por ejemplo Sí, vamos a hablar de uno Unada Estuvo en el festival De Mar del Plata De Mar del Plata Sí, estuvo en Guadalajara Sí, sí Y otro que hice Con la misma producción De una productora chica Pero que es fantástica La gente de esa productora Que se llamaba Cuchipanderos Cuchipanderos Sí, una chica del sur Agustina Agustina Guala Aguala Guala, Guala Ah, Guala Guala Y el Nada En el festival de cine De las tres fronteras Ese sí Ahí fui yo Me encantó Leí un poquito De este Cuchipanderos Que son cuatro amigos Que se juntan Después de unos cuantos años Perdón, cuatro randes Yo vi las fotos ¿Lo viste? No, pero tenés que verlo Hasta que No, no, ya sé Pero Hasta vi fotos en la costa Sí, es que lo filmamos En las grutas Claro Pero También sorprende mucho Lo dieron hace poco En un ciclo Que das a Gai de cortos Y lo fui a ver Y vino la directora Me la reencontré Y vi lo que Claro, yo lo vi En la casa de la directora Cuando terminó Una sola vez Con público En el Gomón Cuando ganó El concurso Por el que fue A los Cóndor Lo que pasa es que Yo Era la primera vez Que estaba viéndolo en un cine Viste Te quedás impactado No registras Porque estás viéndolo Claro Y lo vi con gente Acá en Sagay Y ahí pude recién Ver la reacción Con Vicente Con Manuel Vicente Germán Da Silva Y Javier Niclizón Ah, sí, sí Y fue impresionante Para mí fue impresionante Ver la reacción De la gente Porque pasa esto Que te digo que me gusta La gente hasta por momentos Que está Es lógico Se divierte Se ríe con algunas situaciones Y el final Ah Sí, que no Hay que contarlo Hay que verlo Pero eso fue Que está muy bien Muy bien editado Está en proyecto Hacer un largo La idea es hacer un largo Pero Bueno Está muy difícil Sobre la base Del Claro En realidad El libro Era un largo Pero como no se consiguió La producción La directora decidió hacerlo en corto Y fue a todo el mundo Y ver si se enganchan Producciones de afuera Claro Guido Nosotros habitualmente regalamos Una tacita de dulce tesoro Vajilla Pero este martes No pudimos Ah me voy Pero a todos Se la vendemos Pero te la vamos a llevar Al teatro cuando te vayamos a ver Claro Claro Ahí está Para abrir mayo Nosotros hoy te vamos a invitar Ah entonces está bien Porque vamos a brindar por nuestro año Un año más Por nuestro fin de año Con algo que trajo Teresa Ya llevamos ocho Ocho años de vida Y en el octavo año de vida Dijimos Llevamos un champán Oh Mirá vos Para el público es agua O como hacen Como hacen Depende No depende Depende Hay veces que te dan Y hay algunos que toman El café y no es café De hecho yo no pude comer sushi Hasta hace poco Porque hace como Diez, quince años atrás Estaba haciendo Gasoleros Ah sí, sí, sí O gasoleros o campeón No, gasoleros Permiso Y todavía no Sushi no era muy Muy conocido Y tenía que hacer una escena Donde venían gente de afuera Y yo lo llevaba Como centricidad A comer sushi Había un solo restaurante Yo creo sushi En ese momento un cañitas Me llevaban a las nueve de la mañana A comer sushi Con vino berreta blanco caliente Y te imaginás que en ese momento El sushi sería el que les quedó De la noche anterior Sí, seguramente Entonces yo Hice la escena Pero no pude comer sushi Nunca Hasta ahora dos años Que me hicieron tanto Y probé un sushi bueno Y me gustó Era eso Ah, esto era sushi Claro Mientras Tere Tiene experiencia Ya viste Va a servir A ver el champán Contanos alguna anécdota Que te haya Hecho morir de risa ¿Te acordás? ¿Algún accidente En el escenario? Yo me comí Todos los escenarios Sí, 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 sí Me los comí todos Todos ¿Y pudiste salvar la situación? Sí, claro Me arriesgo y salgo Había En Amor sin Barreras Me pasó una Porque teníamos El foso de orquesta Con 18 músicos O sea, había unas rampas Que se usaba Estaba todo el teatro Decorado Como Como si fuera De Nueva York Y se usaban Las rampas Pero siempre teníamos La referencia De El foso de orquesta Con las lucitas De los músicos Claro Cuando después De las vacaciones Hubo una berreteada Sacaron a la orquesta Pusieron una Una cosa grabada Muy mala Y claro Taparon el foso De la orquesta Y yo estaba Todas las funciones Estaba mirando Una pareja Viejitos Él y ella Divinos Arregladitos Para ir al teatro En primera fila Así que el primer asiento Estaba libre Estaba los dos segundos Y te llamó la atención Porque los veías Viste como antes Que se habían arreglado Para ir al teatro Cuando llega ese momento Que después de la pelea Debo salir huyendo Yo salgo corriendo Y le pifio a la No Y me encuentro Pataleando en el aire Caigo arrodillado En una butaca Reboto Y quedo Upa el viejo Upa Y yo Salté enseguida Y seguí Pero decía Lo maté Lo maté Pobre hombre Era chiquitito Flaquito No Después no salió Me fijé Estaba vivo Pero Caminaba bien En el hombre No Todavía para aplaudió Claro Bueno Ahora Inclusivamente vamos a dejar Retratado el tema Para que después No se echen de la radio Porque no se puede tomar alcohol Pero no importa Adrián Bizanzo Nos va a permitir Pero es poquito Es sin alcohol Claro Venías Venías Y brindás con nosotros Miriam Que nos saca Nos va a venir a sacar El único El único El que tiene más cartel Claro Vos también Leíto Él saca las carteles Y bueno Una y una Un brindis simbólico Claro Bueno A ver ¿Cómo nos colocamos? A ver Nos acercamos todos ¿A dónde nos acercamos? Ahí está bien Porque estamos allá Bueno nos quedamos acá nosotros Mientras le decimos a la gente Que estamos por brindar Frente a cámara Y a cámara de foto Y a cámara de video O sea que vamos a quedar mal Que jugo de manzana Y que jugo de manzana Sí Con burbujas Whisky Muchas gracias ¿Otra puede ser? 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 ¿Tiene mucho zoom? Perfecto No sé Ahí está Ahí está Pero eso es un Resistimos el zoom Nosotros Muchas gracias Chicos Chin 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 Muchas felicidades Muchas felicidades Por otro año Feliz año Con los proyectos Gracias por la invitación Uy encima es rico Y si te hagas ajo Opa Que esa Es rico Esa Yo no sé Teres Si vos te animás a leer Esas palabras Mientras Antes de De seguir tomando Sí Guido Se nos pasó la hora Se nos pasó la hora Bueno vení cuando estés Ya estrenando Volvés Claro Vas a volver Y nos contás Y hablamos un poco Qué da cosa Muchísimas gracias Por venir Muchísimas gracias Por tu tiempo Gracias por ser Siempre una persona Que por ahí No te molestamos Para no interrumpirte Cuando estás charlando En una obra de teatro Y hablás por los codos Y por ahí te vemos Y como Ay ya está Guido Por tener tantos amigos comunes Sabemos como sos Por eso Una alegría Tenerte acá Pero párenme Donde me vean De un comentario Que nos hiciste El padre El padre Yo lo iba a decir La misoginia del autor Claro Que nosotros sabíamos Cositas que nos abrió La cabeza Con respecto a lo que estábamos viendo Ese datito que nos diste Claro De eso sí me acuerdo De eso me acuerdo Y sí bueno El papel que le hace quedar A la mujer En esa obra Es terrible Pero no es la única Si hubiera merecido Más premios El padre Porque a mí me conmocionó Muchísimo No la puesta Era preciosa La planta escénica Era preciosa Y los chicos Edgardo Moreira Marcela Bueno todo el grupo Perfecto Marcelo Velázquez El director Bueno nosotros Nos vamos hasta el año que viene Hasta el primer martes De febrero No volvemos Pero igual Le vamos a dejar compañía Porque los martes de enero Vamos a repetir programas del año Que nosotros consideramos Por ahí que nos gustó Un poquito más Porque en realidad Nos gustaron todos Pero en sí Tenemos que elegir cinco Así que los vamos a elegir Y la gente va a poder escucharnos Este Acá nos acaba de sacar Pato Azor una foto Sí Chin chin Pato Te la perdiste Pato Es muy rico el champán Después le damos un poquito Siempre atento a la jugada Pato Y Les decimos que el primer martes Los vamos a sorprender El primer martes de febrero Y durante febrero Porque Hay muchas sorpresas de artistas De la talla de Guido Más o menos Pero siempre de grandes artistas Artistas Y más que nada Grandes personas Que es lo más importante Grandes personas La cultura es lo único que salva Obvio Y el teatro El teatro El teatro es una hora Una hora y media Que tu cerebro Se borra de todos los problemas Para los Dentro de la cultura El teatro Vendolos Arriba del escenario Es tan importante La labor La labor del artista Muchísimas gracias otra vez Y ahora vamos a escuchar a Tere Y ahora vamos a escuchar a Tere Nosotros les decimos hasta el año que viene Que empiece muy bien el año Y después de Tere Cerrar puertas Y abrir ventanas Que no te conformes Que no te quedes con la culpa Que te atrevas Que te quieras Te deseamos gozos y risas Locura y magia Esperanza Errores para aprender Viento para dejarte llevar Chispas en la mirada Colores para los días grises Viajes y nuevos recuerdos Huracanes de emociones Abrazos de los que duran Que te quieran sin que te necesiten Te deseamos una nueva canción favorita Una nueva fecha que te haga sonreír Besos bonitos y brindis festivos Te deseamos proyectos para cumplir Y ganas de seguir Muy bien Hacía la niña ¡Bravo! ¡Chau! ¡Bravo! ¡Chau! 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 El programa de estilos que refleja la vida actual Con un particular enfoque en el arte, la cultura y el entretenimiento Con la conducción de Analia Pinto Y la participación de invitados especiales Todos los jueves A las 15 por Radio Conexión Abierta Tu medio digital audiovisual